Sostienes su mano cuando tus ojos reflejan culpa Tiemblas al pensar como enfrentar la verdad que ocultas Quisieras desaparecer, toda esta mierda te asusta La idea de perderla es injusta Y sientes caer tan solo ella con su voz te vuelve en pie Escúchale, quédate aquí No lo pienses más Quédate aquí Quítate ya el disfraz Conmigo aquí, aquí Toda la eternidad Lo que fuiste, lo que hiciste ha quedado en el pasado Puede ver luz en tus ojos, así tiembla en tus manos Te ha dado el corazón y solo un beso te devolvió la fe Escúchale, quédate aquí No lo pienses más Quédate aquí Quédate ya el disfraz Conmigo aquí, aquí Toda la eternidad Todo fue un mal sueño Me quedaré hasta ahí Seré tu escudo y tu espada Quédate aquí, aquí Quédate aquí, no lo pienses más Quédate aquí, quédate ya el disfraz Conmigo aquí, aquí Toda la eternidad Toda la eternidad Quédate aquí, no lo pienses más Quédate aquí, quédate ya el disfraz Conmigo aquí, aquí Toda la eternidad Quédate aquí, quédate ya el disfraz Oh, 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 oh